¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato en el Tears of the Kingdom. Estamos aquí donde el santuario Mosutis. No recuerdo bien exactamente... Bueno, recuerdo que aquí había un Kolog, como veis ahí. No recuerdo bien por dónde se entraba. Me quiere sonar que se entraba como por aquí. Tenías que saltar a donde... Este hueco de aquí, donde la oscuridad, ¿vale? Este huequecito de aquí. Y te metías por aquí ya directamente hacia ahí. Y... No he abierto esto de aquí al fondo. Esto de aquí. Esto de aquí no se abría. O igual sí que lo abrí ya. Puede que sí. Y ya te lleva a lo de arriba. Pero bueno. Vamos a hacer este santuario. Tengo unos cuantos santuarios pendientes de hacer. Vamos a meternos aquí. Y a ver qué nos depara, la verdad. Estoy haciendo un poco los de abajo, los de la zona de Gerudo. Tengo unos cuantos arriba, pendientes. A este igual me enfrenté contra el Ganon Fantasma. Puede que sí que este me volviese a enfrentar al Ganon Fantasma. Me quiere sonar que le estuve congelando todo el rato. Ilimitada temporalmente. Entonces no es ilimitada, pero bueno. Sí, me quiere sonar eso. Que me enfrenté al Ganon Fantasma. Y le estuve congelando todo el rato. Porque tengo un báculo de hielo. Y me quiere sonar que le estuve congelando y le di fuerte y flojo. Bastante tiempo, la verdad. Pero bueno. Rapidito el santuario. No había mucho que enseñar. Tengo otro que me enfrenté a un golem. Y solo es llevar una piedra hasta donde el este. Bastante sencillo de hacer, la verdad. Pero no me preguntéis dónde porque no lo recuerdo. Creo que estaba aquí en la zona de hielo. O eso ya lo grabé. No me acuerdo. Es que hace varios días que no grababa Zelda. Vamos a ver este de aquí que nos depara. El Kitawak. Y a ver si conseguimos otro orbecito más para el siguiente corazón. La verdad es que vamos bastante bien. Toda la resistencia y bastante bien de corazones. No estamos haciendo la historia. Estamos centrándonos en los santuarios. Voy a hacer unos cuantos. Voy a hacer cerca de 100. Y luego ya veré lo que hago o no hago. Si sigo con la historia. Si hago otra cosita. No lo sé. Supongo que los que ya tengo localizados. Intentaré localizar alguno más por abajo. Y ya está. Ruta original. ¿Vale? Esto parece que hay que combinar. Vamos a ver. No puedo. ¿Por qué no me dejas ahora acoplar? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Esto está claro. Que tengo que desacoplar esto de aquí. Lo vamos a acoplar a esto de aquí. Y se queda ahí frenado. Estupendo y maravilloso. Vale. Pues sabéis que os digo. No, no, no. No me lo creo. Se ha desacoplado. Tengo que acoplarlo por la parte de arriba. Sí, pero ahora me quedo sin la tabla. ¿Y desde aquí llegaré? Uf, menos mal. Me daba ya un perreque. Eh, me he pasado ahí. No. Ahí. ¿Por ahí pasa? ¿O se queda enganchado también? Por ahí pasa. Que casi la lío. Uf, que casi la lío, chavales. No sé por qué se me frenó. Debo de tener algo mal en el... En el mando. Diez flechas de madera que me vienen estupendamente. Vale. Me va a venir bien desenganchar esto de aquí, me parece. Y poner esto. Acoplamos. Y... Esta de aquí... La podemos... Poner un poquito tal que así, ¿no? No, no llego ahí, ¿no? Sí, sí llego. ¿Dónde tengo que llegar? Ahí directamente. Ya hemos cogido el cofrecito. A ver. Malo será, ¿no? Que no llegue con el colpetazo de esto. Vaya cagada, ¿no? Vamos a llevarnos esto. Lo ponemos así. Lo bajamos. Lo alejamos un poquito. Lo enganchamos ahí. Y a ver si aquí nos lanza más lejos. Y efectivamente nos lanza más lejitos. Eh, dos santuarios. Así como que no quiere la cosa. Esa, miramos esto. Bastante rapiditos los dos. Bueno, uno porque ya lo había hecho el gordo. Vale. Perfecto. Oye. No nos vamos a quejar. Está bastante bien esto. Así que estupendo y maravilloso. Pues... Orbecito luminoso logrado. Vamos a ir a por otro corazoncito. Nos recuperamos ahí. No sé qué he perdido de vida, la verdad. Pero bueno, puede ser algo del caloret. Que hay en este área. Y vamos a ver. Vamos a ver que lo están peinando. Vamos a ir al fuerte vigía. Y vamos a rezar otra vez. Para otro corazoncete. Y ya nos ponemos... Con diez corazones. Puede ser o con nueve. Nueve corazones creo que son. Total. A ver. Tres y tres seis. Y dos ocho. Efectivamente. Nueve corazones. Que se pondría ya nuestro querido Link. Voy a intentar darle uno de resistencia. Me va a decir que no. Porque ya me suena que no. He podido. Pero bueno. Por hacer un poco el bobo no pasa nada. Vamos por este lado esta vez. Aquí estamos. Venga. Orbes luminosos. Resistencia. Tu avante ya es extraordinario. Venga. Corazoncito. Y... Perfecto. Nueve corazones. Ahí está. Nos quita un poquito de eso. Y... Taraví que te vi. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Link. Muy bien hecho. Pues nada chavales. Con esto espero que... Este completo el vídeo. Dos santuarios. Está bastante bien. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros amigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. Gracias.